Este Facebook, este Perpetuals Blended, van a ver ese símbolo, ese logo ahí. Eso representa esta paginita que vamos a entrar, que se llama Padlet. Es una plataforma bien sencilla donde después que usted pone la información, como vamos a ver ahora, ahí está el enlace. Y ese enlace nos va a llevar como a una pantalla que tiene unas nubes puede marcar o el dibujito o el enlace arriba, incluso la información abajo. Y va a ver esto. Y ahí está la pregunta que le hicimos inicialmente. ¿Qué son tus objetivos de cultura con el aprendizaje blended? ¿Ok? Sí, y entonces usted le da un double click al cursor, clic, clic, y va a salir como un text box. Y ahí queremos que ustedes escriban en ese text box que le va a salir lo que como grupo han acordado. ¿Verdad? Porque han discutido las tres preguntas que han acordado, que han hablado. Uno de ustedes se encarga de escribir algo ahí que resuma. Si lo quieren escribir en inglés, perfecto. Si lo quieren escribir en español, perfecto. ¿Ok? Una contestación para cada una, sí. Acuérdense que era as a school, as teachers, or for teachers and for students. ¿Ok? No tienen que hacerlo inmediatamente. Inmediatamente, les estoy dando, ¿verdad? El próximo paso. Si no están listos para el paso ahora, pues entonces pónganse de acuerdo, asignen una persona y esa es la persona que va a poner la información. Ok, están viendo lo que está pasando, ¿verdad? Fíjense cómo esa pantalla se ha ido llenando de la misma información que ustedes están poniendo, ¿verdad? Ha sido un trabajo no solamente colaborativo en términos de la mesa, sino que todo se está viendo aquí. Y ustedes lo están viendo en sus propias palabras, en sus propias páginas, ¿verdad que sí? Esto es una excelente herramienta. Padlet. Padlet, de hecho el enlace que tienen ya está en el Facebook de Perpetuco's Blended y usted puede ir a padlet.com y le da A. Estas cosas siempre son freebies. Freebies quiere decir que es, o freemium, que son gratis, pero también tienen algunas cosas que hay que pagar. Pero la membresía por maestro es bien económica, son cinco pesos, algo así. Es bien, es bastante económica. Así que pueden ir a Padlet. De hecho, más adelante, Catlin les va a hablar de ella, porque fue una herramienta que nos presentó ella como alternativa a la experiencia de hoy. Así que vamos a ir compartiendo. Esto va a seguir y pueden seguir añadiendo. Estamos en buen tiempo. En más o menos 10 o 15 minutos vamos a tener el receso del almuerzo, pero estamos a tiempo. Gracias. 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 Miren, jóvenes, todos somos jóvenes aquí. Y fíjense que esto es una herramienta que la estamos usando por primera vez. Estamos, como todo, nos estamos atreviendo. Ese es el primer paso, atreverse. El segundo paso es empezar a mejorar. Y ya Marisol me estaba diciendo, pero mira, yo creo que esto tiene una parte, ¿verdad? Una instrucción donde yo puedo dividir esto por escuela, estudiante, y es muy probable que lo tenga. De momento, como estamos explorando, está saliendo un poquito desorganizado, ¿verdad que sí? Pero aún así, hay una información bien valiosa que ha salido de ustedes mismos. Vamos a ir recogiendo lo que todos han puesto. Vamos a ir primero por el primer aspecto que dijimos. ¿Cómo queremos que sea la cultura blended para la escuela? Ok, así que vamos a ver en la primera columna. Dice, culture building goal for school. To have the best prepared students so that they get to college and later the world force. Equipped to handle all the challenges. Right? So, esa es una meta. How are we going to do it? Achieving balance between student skills and needs and what they ought to know to be successful in the workplace. Incorporating technology. Y aquí después me pusieron teachers and students. Vamos a dejarlo ahí. Ups, se corrió. Ok, vamos a ver, porque siguen añadiendo. Vamos a ver otro for schools. Vamos a ver, la segunda columna, la tercera columna, ¿qué más tenemos acá for schools? Vamos a ver acá. Culture building for schools. The how to. We will reduce paperwork, digitalize administration. Ok, increase or respect teaching time. That sounds like high school. Become more confident. Y lo digo porque hablo con ustedes, ¿verdad? Become more confident. Become facilitators, not lecturers. Ok. Vamos a ver, algo más de escuela. Ayúdenme. Ups, acá. Ups, estaba acá. Fíjense que ya estamos viendo como que tenemos que crear una plataforma donde podamos ser más. Podamos organizarlo. Ahora, si hubiéramos tenido tres columnas, podíamos más o menos manejar. O dar un tiempo donde no más entrada de datos para poderlo discutir. Pero tranquilo, sigan disfrutándolo, sigan disfrutándolo. Vamos a buscar otro más de la escuela. Vamos a ver. Ayúdenme a alguien. ¿Dónde hay otra, Mari? ¿Dónde hay otra, Mari? ¿No está ahí? ¿Lo ves ahí, pero no lo ves en la pantalla? Pues entonces, léemelo en voz alta. A ver si los demás lo ven. Creating a trimestral newsletter featuring both faculty and students insights. ¿Aportaron con otra más? ¿Aportaron con otra más? No, esa fue la que ustedes pusieron. No te preocupes. No te preocupes. Ajá. Dime otro aunque no lo hayas escrito. Muy bien. De tener online classes for teachers to keep up, you know, to be updated always. Hear that, Jaime? Online classes for teachers, like PD, professional development for teachers. Like, to build a blended culture. That's good. They would like to have, they would like to have. I'm going to talk about that later. Yeah, and the other, okay, the other thing we were trying to, okay, it's very important to share successes, but also failures, because, you know, through failures we learn more than through successes. So that means time for sharing. Whatever it is, successes and mistakes, right? Things that come out good, things that don't come out good. Very good. So we need that time. Okay. Estamos, sí, ya estaba el momento de compartir y ya tenemos toda la data aquí. Ustedes me la dieron. Vamos a movernos entonces a los maestros. Vamos a ver un poquito de los maestros aquí. For teachers, déjame, ay Dios mío, for schools, metas para la escuela. Fíjate, esta es de español, yo no la había leído. Déjame leerla de la escuela. Modificar y adaptar la visión tradicional de administrar una más abierta y más participativa de toda la comunidad escolar, ¿ok? Voy a moverme a los maestros. Teachers, share knowledge with your colleagues. Parece un poquito, ¿verdad? Lo que hablábamos al nivel de cultura escolar. For students, no vamos todavía en teachers. Aquí me pusieron parents. Qué interesante. No había preguntado parents y alguien puso algo. Vamos a verlo ya mismo. Maestras, compartir y colaborar ideas, ¿verdad? Esto es desarrollando la cultura escolar blended. Aprender de nuestros errores y compartir la información. Se repite, ¿verdad que sí? A nivel de escuela y a nivel de maestros. La meta para la escuela es tener una infraestructura adecuada para crear una cultura blended. Y sé que eso es algo que se está trabajando y que nos crea un poquito de ansiedad. Ahora mismo esta experiencia de que no tenemos el internet. Pero acuérdense, no nos vamos a desviar del propósito. El objetivo de hoy era compartir y colaborar. Se hace. Si se logra la herramienta tecnológica integrarse, perfecto. Si no se logró porque hubo un problema, acuérdense que siempre tenemos que tener plan B. Siempre, siempre, plan B. Vamos a ver, para estudiantes. Perdón, estamos en maestro. Para maestras, diferenciar la educación basada en una pedagogía constructivista. Wow, eso se oye bien chévere. Ok, vamos a ver, vamos a movernos ahora a students. ¿Qué pusimos para los estudiantes? Vamos acá, la primera columna. Hacer a los estudiantes responsables. Se me fueron los estudiantes. Espérate, ¿dónde están? Allí está, en la tercera columna. Hacer a los estudiantes responsables de su gestión de aprendizaje. Vamos a ver, ¿dónde más tenemos estudiantes? Creating a trimestral. Oh, you said that one, right? Was that for students? No, it was for the whole school. Es que dice arriba, ah. Es que arriba dice, motivate and. And what? ¿De quién es esa? Motivate and. No saben de quién es. Ok. Motivate and something else that is not there. Ok. Vamos a ver. For students. Allá. Hacer a los estudiantes responsables de su gestión de aprendizaje. Bien importante. Yo creo que eso es una gran meta de este proyecto. Es algo que, de la verdad, ellos tienen que trabajar. Nosotros estamos trabajando para lo nuestro. Ahora tenemos que integrarlos a ellos en este proceso y enseñarlos. Hacer eso. Eso es muy importante. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos ahí para los estudiantes? ¿Alguien me puede ayudar? ¿En qué columna? Segunda columna. Ah, sí. En la segunda columna, la tercera cajita. Dice, become self-directed learners, become better communicators, educate them on how to succeed in a blended classroom. Y esas son metas importantes, ¿verdad? Están saliendo de ustedes. Creo que como que nos vamos, como que we're shaping it. This is kind of, como que este muñequito se está formando. Me gusta. Me siento, me siento blended. ¿Verdad que sí? Nos vamos sintiendo como que el feeling de que estamos ahí. Diga usted. And that part, as you said, is very important and that's going to take some getting used to, but you will see how students will take this easier than we do. How they will adjust, how will they adjust to these easier than we think. And that part, I think of all, everything that's up there, that part is going to be the easiest one. Y miren, yo me estoy hasta riendo porque yo me podría, yo podría decir, esto no funcionó. Porque miren esto, se me está corriendo. Ay, esto no, qué mal le estoy quedando. ¿Y qué yo estoy haciendo con esto? Y ajustándome. Exacto. I'm adjusting. Está pasando, se están corriendo. Miren, yo le puedo decir a usted, let's find a better way to use this tool. Y sabe qué, they're going to help you. Y si no, y si tú eres el que quieres aprender, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Marisol se acercó a mí y me dijo, mira, que se puede hacer tres columnas. Porque ya ella se puso a investigar. Pues mira, y si hay una maestra que lo hace, pues que me enseñe, que me ayude. ¿Ok? Así que de esto se trata. Y cuando vienen a ver, ¿usted hubiera podido lograr esta experiencia igual sin la tecnología? De esta manera. ¿Cuál fue el valor de la experiencia ahora? ¿Verdad? ¿Qué ustedes notaron que fue diferente a lo que usted hubiera hecho tradicionalmente en la sala de clases? Vamos a ver. Denme reacciones por acá. Espérate. Espérate, dime, dime. Que si hubiese sido una discusión abierta, como cualquier otro taller, no todo el mundo hubiese tenido la oportunidad de hablar. Y aquí todo el mundo se comunicó. Muy bien. Y somos muchos. O sea, que ahí está el sentir, no solamente de una mesa, no solamente de los que siempre hablamos y participamos. Ahí está la experiencia, el sentir de todos. Porque ahí están todos exponiendo. El sentir de cada uno. Muy bien. Y fíjense que una experiencia primero de pequeños grupos. Primero es individual. A mí siempre me gusta eso. Trabajar de lo individual para que el estudiante reflexione. Lo llevamos a mesa. Puede ser pareja. ¿Verdad? Cuando tenemos la sala de clases. Y después, entonces, una herramienta como esta, una plataforma que me permite que todos se sientan partícipes. ¿Verdad que sí? Algo que me quieran añadir de esta experiencia. Si alguien añade algo, aparece. Y de hecho, esta data se puede guardar. Ahorita Catlin le va a decir que ya tiene más experiencia. And Catlin is going to share a little bit about different ways she's used this tool. So, we'll learn a little more about Padlet. Okay? Digo usted. Adriana, what I like about this activity is that I can... What I like about this activity, not talking per se about the tool, is that I can see the shift in mindset already. I see that you guys are looking for the right things in terms of getting the school to do blended at the school level the right way. These are the things that we need to look for and that we need to make changes in for us to go to a blended learning environment. So, I am very happy with the outcomes of this activity because I know that you are already in the right mindset. So, congratulations. Congratulations.